Ya se tiene toda una planificación estratégica para implementar en lo que es aquí alrededor de la Plaza de la Constitución o más específicamente frente al Palacio Nacional, se tiene contemplado ya el inicio de lo que es la vacunación vehicular. Ya tenemos avances con EMETRA, SAAS y la Policía Nacional Civil que va a aportar todo su esfuerzo y todas sus capacidades para lo más pronto posible y tentativamente este día miércoles ya poder dar inicio a lo que es la vacunación vehicular. Doctor, en el tema de los posibles cierres vehiculares, ¿qué calle sería la que se estaría cerrando? ¿Cómo se trabaja esa logística para evitar el colapso del tránsito? Sí, ya hay varias alternativas, tenemos unas dos o tres opciones, las cuales son previamente coordinadas con EMETRA para no obstaculizar algunas calles, algunas rutas, algunas vías. También ya se tiene toda esa logística porque lo que se pretende es facilitar que haya un flujo vehicular, tanto los vehículos que circulan normalmente en el centro de la ciudad, como los vehículos que harían una cola exclusiva para poder ingresar al área de vacunación vehicular. El ingreso por la octava avenida, luego subirían por la sexta calle, pasan enfrente del Palacio Nacional para poder ya ahí ser vacunados y una posible área de observación entre la sexta y la quinta calle.